En este video que fue grabado por una cámara de seguridad instalada en el sector, se ve al primer implicado en el robo cuando se acerca al almacén. Mira por la ventana y por la calle que no venga nadie que los pueda delatar. Minutos después se ve cuando otro delincuente llega y rompe el vidrio del establecimiento comercial y huye del lugar. Al percatarse que no llega nadie, el primer delincuente ingresa al lugar con un bolso y empieza a llevarse todo lo que encuentra a su paso. Luego de lograr el cometido, el ladrón sale del almacén. Resulta que en la ciudad los bandidos hacen y deshacen y estamos con denuncias y entonces espero que no se quede ahí, que se encuentren a los responsables y que asuman la responsabilidad. Así como uno tiene la responsabilidad de hacer empresa, de hacer todo de acuerdo a la ley, que es difícil, es muy difícil. El dueño del establecimiento también hizo el llamado a las autoridades porque sus prendas robadas podrían estar en una olla que está ubicada en un lote en cercanías a la Universidad UCC. Le pido de pronto al coronel, al mayor, con el respeto más formal, que tomen cartas en el asunto y que me ayuden con el tema de la seguridad. Las pérdidas para este empresario ascienden los 10 millones de pesos. Se trata de la inseguridad, un llamado de pronto a la Policía Nacional, al departamental, municipal, que nos ayuden con esto, porque ya a pesar de la situación de que está pasando la ciudad, para nadie es un secreto que estamos en una situación dura y estamos tratando de salir adelante todos los comerciantes. Las autoridades con los videos de seguridad buscan a los responsables de este nuevo robo.